Música Me llamo Elina Valerio Nací en Guayacancito En el rancho de Licha, mi abuela Tengo 81 años cumplidos Ando en 82 Nací en el 1936 El 22 de octubre Bueno, mi juventud Mi hijo, te voy a decir Mi juventud es una juventud alegre Bien buena Que no puedo decir que fue mala Yo en mi juventud Busqué agua, busqué leña Calé, fui a pescar con mi papá Trabajé con Uco Ese es el único diploma que yo tengo Trabajé con Uco Bueno, entonces después ya Me dediqué a mis hermanitos Porque mi papá y mi mamá Tenían que salir a buscar la violencia Para darnos el pan de cada día Ocho, nueve muchachos Diez conmigo Porque se murieron cuatro Éramos catorce Bueno, ya después Entonces me dediqué Ya después a andar Buscando leña Buscando agua Pilando Moliendo Eso es Y mi conuco Que terminé mi conuco Porque puede ser que todavía Los tengo mi conuco Busqué agua en esos narges Busqué agua en todas esas cosas Por ahí Por ahí anduve De lo mejor Y aquí estoy Después Ya me enamoré Tuve seis hijos Tuve a Jesús Alicio Que fue el primero Margarito Que fue el segundo El tercero fue Arturo El cuarto fue Lino Y el sexto fue José Antonio Mis hijos Los levanté con pobreza Porque su papá Si leyó muy bueno Aquello siendo pequeño Pero después su papá Cae en una depresión Que ya no pudo Ayudarme con ello Ya entonces yo me dediqué A vender mercancía Para Puerto La Cruz Y ahí levanté mis hijos Que ahí están Fueron profesionales Nadie tiene que decir De mis hijos Ni una cosa ni otra Ahí están Ya después entonces Ya ellos se casaron Cada quien se fue Y mi marido se murió Yo quedé solita Como el pajarito por ahí Bueno Entonces digo ¿Qué voy a hacer? Me voy a entregarme La triza No puedo hacer Me voy a volver A poner alegre Que canto Que bailo Y todo eso Bueno en esos eventos Ajá Los primeros eventos Que uno hicimos O el canta nacimiento Era ahí que se miró Estefanía Ahí con Juana Regina Con Ofelia Con Buena Con esa gente María los Reyes Ya murieron Era esos Los primeros eventos Que uno hizo Ya después entonces Ya entonces vino Cuando si se pierde En este año Mi barco libertador Tiene que ver un reclamo Y lo paga la nación Ahí ya empezamos ya Con la sinvergüenzura De la bailadera La parrandería Para que ya Ya entonces vinieron Todos los que pudieron venir Y aquí estoy Y ahora Todo el que me busca Para echarangar Para que me diga Ay Tanto que te duele A ver Como no ese es mi problema Para adelante Para allá La compañerita Más apegada Era Carmen Marcelina Que me la llevaba Para Sanela Cruz Para allá Llevarle Un canástico pescado A un compadre De mi papá En el piezo cerro Ahí amate nosotros Yo me lo llevaba Ella era muy aquello Por ahí Por ahí Con su cabecita Sin cabello Ya porque Cargando agua Descarcilla Esa fue la vida De Karen Marcelina Trabajando Los hijos de María Valentina Eso lo que hay Ayudó a levantar Es un muchacho Sí señor Y otra que se murió Que es Ana La mamá De José Corocutú Que vi en el morro También era mi compañerita Dos compañeritas De confianza Que yo tenía Que era Carmen Y ella dice Bueno Yo andaba con ella Con ella O para donde quiera Con ella Entonces Yo me la llevaba Para la ley Antes uno usaba Su hacha Para rajar los troncones De las matas Que están así Entonces Ella Yo usábamos Antes Las hachas Las montamos arriba Y las hojas de leña Entonces Ya vez de ponerse Por lo más alto Se puso Por lo más alto Entonces Cuando ella me está Alzando Se me viene la hacha Y le cae en la cabeza Y sacarme Y sacarme Y sacarme Quedó Y yo Ay mi hermanita No llores Mi hermanita Que te va a salir sangre No llores Mi hermanita Y ella Bueno Así nos vinimos Y bueno 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 Tú sabes que yo Mi papá Él le gustaba mucho Abrir taparos Él tiene su conuco Y él abría taparos Y entonces Se le vendía Esas totumas Esas cucharas De taparos Para sacar la comida De entre los carteros Bueno Y entonces Él usaba un serrucho Mi papá Se iba para la mar Y me dejaba a mí Como era la mayor Me dejaba a mí Para que yo Vaya registrar Esos lazos Antes había Mucho venado Todavía hay Pero antes era más Y ellos Sembraban La patilla La guiama El melón El chaco Todo eso Pero los venados Venían de noche A comérselo A comérselo Y entonces Él Abajo Y entonces Cogían unas puyas Y las metían ahí Para que ese venado Le buscaban el trote Y cuando ellos Venían caminando Para que ese venado Cuando fuera a pasar por ahí Chaquita Se iba entre el hueco Y ahí quedaba Mi mamá me decía Párate muchacha Que viva la hora que Te va a joder a tu pal Porque brutalmente Así era Te va a joder a tu pal Que joder Levantate Que viva la hora que Y yo Que te pare muchacha Véjeme Es que tiene Y cogía el palo Esa cabraza Ahí me iba Me cocoteaba Con ese palo Entonces era que Más me quedaba Pero hasta que yo Quise salir Que una hora Que ya estaba Me levanté Y salí Ni voy a buscar A Ana Esa que tiene En el morro Porque ya estaba Porque ya estaba Muy tarde Y corre Y corre Cuando yo llego Mi hijo querido Que me asomo A ese hueco Veo aquel volumento Que estaba En ese hueco Y ahí Pegué un grito Me va a pegar patas Me va a pegar patas Ay Dios mío Como hago yo ahora Y aquí Agarre ese venado Por las patas Y jalaba Y cada pala Que era un pedo Que me tiraba Porque es la verdad Porque yo no podía Jale ese Ese coro Era muy pesado Y ahí lo traía Y lo traía Y ahí Mite hueco Pero Dios sería Que entonces Aquí lo traje Y lo saque De hueco Ahora que voy a hacer yo Corría a la calle Y cogí unas piedras Y unos trozos Y metí el venado En todo el medio Corro el rancho Y agarro Ese cerrucho Y roco Corro Y roco Hasta que vino Y había El venado Y le saqué Las tripas Ay ya ahora Que hago Agarre un tambor De esos tambores De cargada Y entonces me lo pongo Cuando lo montaba Mi hijo querido Esas patas Esas venadas Que eran largas Pum Caía de patas de arriba Ay Dios Ahí lloraba Y después Ay Dios Ya corra ¿Cómo hago yo? Me van a pegar Me va a pegar Entonces lo que hice Es que lo monté Arriba un trozo Y me senté abajo Y entonces me monté Fui aquí Fui aquí Fui aquí Hasta que me lo subí En la cabeza Dejé la puerta El conuca abierta Y corre Y corre Cuando ya estaba Geriondito Ya Me dice a mi papá Te salvaste Porque todavía Se puede aprovechar Pero si no La paliza Que te iba a echar Era grande Le digo Ay Dios mío Ya no lo vuelvo a hacer Papá Bueno Eso fue todo También aquí En mi casa También me pasó algo Tú sabes Que cuando uno Se levanta De dormir Molesto También cuando lo llame Mi mamá Me está llamando Que me levante A moler A moler Y yo le digo Y yo Para acostar Que me levante a moler Por aquel camino Por la casa De Víctor Pacha Por ahí Era el camino Para las presas Y entonces Me levanté Quise que no Quise Y mi papá Hacía unas barbacoas Antes de poner Las cabullas Arriba del tren Y ahí estaba Al lado Unos tambores Para coger el agua Yo me paré Molesta Porque me están No quiero levantar Me han molido Entonces Yo escuchaba Un gatito Me brincaba Por delante Para ir Para acá Y yo le daba Con la pata El gato Me brincaba Para ir Para acá Y yo le daba Con la pata El gato Me escuchaba Yo voy a gritar No pude gritar A llamar Un rollo Macaurel Que estaba Bajo la barbacoa Y yo a gritar Y sin poder gritar Cuando mi mamá Me vio así Mi mamá decía ¡Ay! Un tétano ¡Ay! Le dice a mi chumpamos ¡Ay! Ya se me va a morir Y yo dándole voz Un grito así Para que viera Lo que estaba Debajo la barbacoa Después de que se dieron De cuenta Que era un rollo Macaurel Que estaba ahí Entonces llamaron A mi chumpamos No cayó Hijo de que lo vi Lo mata Así que Eso es lo que te puedo decir ¿Y a qué consejo Le doy entonces A la juventud? Bueno Le doy a la juventud Que tengan respeto Que sean como era uno antes Que respetaba a la gente Para que lo respetaran a uno Que hacíamos todas las cosas buenas Para que les salieran buenas Que no estén En esa sinvergonesura Que andan De aquí y de allá Por ahí A las horas de la noche Que si per baile Que si vamos A una persona responsable Que vea que ustedes Mañana Puedan salir para algo Ese es el consejo Que le doy Sobre todo eso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!